...señalado que tiene interés de competir para ser una de las personas que formen parte de la Asamblea Constituyente. 255 más pueblos originarios, según lo que hasta ahora se ha ido... Ah, van a ser extras, van a poner... No, hasta ahora, nadie... Esa es una discusión. Si son supranumerarios o están dentro... O infranumerarios. Y si son dentro de los 255, a algún lado le van a tener que sacar representantes. ¿Y quién va a...? ¿Quiénes van a ser los independientes? No, no, es que no es a los independientes, es a un distrito. Algún distrito que tiene cuatro, le va a quedar con tres, por ejemplo. Porque le van a sacar uno para poder sumar, supuestamente, el sitio de los pueblos originarios. ¿Se fijan en las cosas que nos enredamos nosotros? Bueno, es que porque finalmente las cosas no se hicieron bien desde un comienzo. ¿No sería mejor sumarlos nomás y bajar las tremendas rentas que ofrecen? En vez de dos millones y medio, ganar un millón setecientos, un millón ocho. ¿Por qué no se suma...? ¿Por qué crees que hay sectores que están en contra de que se sumen? ¿Por qué el quórum de los dos tercios se ve alterado? Ese es finalmente el tema, si seremoslo. Recibieron un fax de Putin. ¿Por qué? Advirtiéndolo de los dos tercios, supongo. A ver, preguntas para la doctora Cordero Constituyente. Esta viene desde el Tabo. Dice así. Doctora, ¿qué opina de la idea de que todos los honorables debieran pertenecer a FONASA, además de reducir sustantivamente sus abultados sueldos por ley? Dice Sonia del Tabo. Recordemos que ya se les bajó el sueldo a los honorables, que se refiere a los diputados y senadores, porque una comisión técnica estableció el nuevo ingreso, que no será temporal, será permanente. Pero por lo que se ve, la gente aspira a que se bajen más todavía. Sí, la gente hablaba un 50, pero para eso entró una comisión técnica que dijo que no era un 50, que era un 30. Pero son ellos mismos, los lobistas de la... Bueno. Pero es que es chueco, turbio, no está bien hecho. ¿En qué reganía? Ganan demasiado, ganan demasiado para lo que hacen. Eso. ¿Tú crees que ganan demasiado para lo que hacen? Demasiado para lo que hacen. Hoy aprovecho de mandarle salud a mi colega, al ministro de salud, porque dejó saludos cuando vino a Olas Chile. Me dejó saludos. Ministro París. A la Fernandita le dijo saludos a la doctora Cordero de mi parte. Muchas gracias. Yo al ministro París le mando un recado con mucho cariño, querido Coterráneo. Muestre, publique el catastro de cuántas horas trabajan los médicos chilenos en los hospitales públicos. El ministro dijo que los doctores ganan demasiado. Se va a encontrar con grandes sorpresas. La gran mayoría de los médicos trabajan 11 y si es que 22 horas. Los hospitales públicos parecen bancos, se cierran a las 2 de la tarde. Que a produce de lo que tú decías que los políticos ganan mucha plata, el ministro París dijo que los doctores ganan demasiada plata. La gran persona, gran ser humano y la que habla. Únicos dos. Igual en redes sociales varios médicos se le van a decir que ellos hacían 36 horas y ganaban bastante menos que eso que habían dicho. No, 33. Son 11, 22, 33 y 44. Bueno, pero que ganaban menos plata de lo que habías dicho. Sí, pero que esperaban ganar lo que ganan los que se quedan todo el día en el hospital. O sea, quieren que les paguen 5 millones a los que se van a las 2 y media de la tarde. No. ¿Eso hacen 30 y tantas horas? 33 horas. Como a las 3 de la tarde. A mí, ¿sabes lo que me da un poco de lata de esta discusión y la discusión del Congreso? Que al final estemos hablando solo de un tema de plata, no de lo que representa. Claro, el amor, no sé, por la solidaridad social, que significa que uno no estudia medicina para enriquecerse. Estudia medicina porque tiene altruismo, porque tiene interés en el otro. Si no te gustan las personas, no te dediques a la medicina. Ándate a hacer otra cosa, estudia otra cosa. Porque si tú no eres una buena persona, nunca vas a ser un buen medio. Y respecto a esto que propone Sonia del Tabo, que los honorables pertenezcan a FONASA, lo encuentro un sueño maravilloso y sería fantástico. Porque como ellos son tan cebados con los privilegios, porque ellos son llenos de privilegios, tratarían de mejorar cómo funcionan los hospitales. Ya los pacientes no esperarían 7 horas, esperarían 3 horas nomás. Y no con silla de plástico, a lo mejor con sillones tapizados. ¿Todo funcionario público debería atenderse en FONASA? Debería ser la norma. Cuando te piden a ti en un concurso, señale por qué institución de salud atiende usted. ¿Cómo darle más puntaje al hecho de que se atienda a FONASA? Exactamente, claro que sí. ¿Se ha propuesto, María Luisa, que exista...? Yo fui siempre al FONASA, perdona que termine con tal cosa. Hasta que, como dirigente del Colegio Médico, nos dimos cuenta que nuestros colegas mayores, los médicos viejos, jubilados, no tenían un buen servicio de salud para atenderse. Entonces, la EXAPRE, Colmena Golden Cross, que yo la nombro, porque ellos fueron los que ofrecieron, a través del doctor que le decían alias, el negro merino, él era director o presidente de la ISAPRE, entonces hizo un programa especial de salud para los médicos jubilados y mayores. Y nos inscribimos 8.000 médicos jóvenes para mejorar el número de afiliados de la ISAPRE, Colmena Golden Cross, y se hizo un muy buen programa para nuestros colegas viejos. ¿Qué? Lo que decía era que... Y yo renuncié al FONASA, pero siempre me atendí por FONASA. Lo que te decía yo era que se habla mucho de hacer un plan universal de salud que asegure acceso de salud para todos los chilenos por igual. Y que luego, en la medida que algunas personas tengan o más, vayan contratando seguros complementarios y que les permitan mejorar. Claro, sería fantástico. Yo me pregunto, ¿finalmente no va a ser más de lo mismo? Porque nuevamente eso va a implicar que los que tenemos más vamos a tener igual acceso a mejores prestaciones de salud respecto a los demás. Entonces que finalmente esto de tener un plan universal de salud va a ser como una señal, pero en la práctica va a seguir generando las mismas distorsiones basadas únicamente por el acceso a la plata. No son los edificios, no son los pasillos, no son los muebles, no son las camas. Es el personal el penca. El factor humano. Pero nadie se atreve a decirlo porque es absolutamente impopular y se tiran al cogote del que lo dijo. Pero yo te planteo otra cosa. O sea, que si finalmente decir que vamos a tener un seguro universal de salud pero igual los que tenemos más plata vamos a seguir pagando por sobre va a ser la misma distorsión que existía donde los que tenemos plata accedemos a Isabel. Yo te podría decir que el que tiene más plata se va a ir a lo mejor a dejarle más cupos a los menos platudos. Yo lo veo en términos positivos. O sea, si yo me apuro por operarme la cadera y me están dando hora en el hospital público que me corresponde por el barrio en que vivo e inventar en el hospital Luis Tisné de Peñalolén ah no, yo tengo apuro, me duele demasiado la cadera hago uso de mi plata en el seguro de salud y me atiendo en una clínica privada. Pero yo le dejo el cupo a una viejita igual que yo con el problema de la salud. Pero eso es lo que existiría. Si tú tienes apuro y tienes la posibilidad de pagar un ISAPRE lo vas a hacer en la ISAPRE. El tema es cuando no tienes la posibilidad. Eso es el gran debate que se da cuando dicen que en Chile tú tienes libertad de elegir el que entra a FUNASA no tiene libertad de elegir. Pero con médicos que atienden 11 horas los hospitales estatales el día el NIS pero en la tarde vamos a avanzar en las listas de espera. Eso le diría yo a los que se quieren reelegir como dirigentes del colegio médico. ¿Qué le ofrecen al pueblo de Chile? ¿Qué? ¿Van a hacer una campaña? ¿Van a incentivar mayor número de médicos en los hospitales públicos? ¿Para que avancen? ¿Eso es rol del colegio médico o rol del ministerio de salud? Bueno, trabajo conjunto pues, diálogo. ¿No han dicho ustedes que el colegio médico no representa a todo el gremio médico? Pero ellos son las caras visibles del colegio médico. Entonces ellos podrían prestarse voluntariamente en vez de andar... Tiene que venir a darme explicaciones. Ese narcisismo no sirve para ser dirigente del colegio médico. No sirve.